Ok, venimos aquí, ahorita estamos en Walmart Bueno, para masa muscular tenemos que comprar Yogurteo La griega es esa creo Esa es la mirabona Bueno, tiene azúcar, 16 de proteína Hay otra pero no la veo aquí Ahora vamos a tener que hacer los shakes con leche de almendra Mira, estos ya vienen preparados, traen 15 de proteína cada bote Eso lo puedes agregar en tu licuado A ver, a ver Ok, trae, miren No sé, eso nunca lo he probado, no sé si quieres probar con eso Para los shakes, lo puedes comer con la muela Ok, metela, vamos a probar eso, señores Es esta, miren Esta es la leche de almendra, miren Pero la que siempre consumimos es esta Es esta Esta, miren, señores Sí, miren, señores Como después de venir De entrenar, de echas Un cereal Un cereal con proteína, miren Está bueno, ¿no? Vamos a probarlo Demasiado Vamos a lo pan integral, señores Miren, 7 de fibra Y 6 de proteína, miren Así exactamente Con pavo Un huevo ahí Ya le echaron dos Y un desayuno Y nos vamos Venimos a la zona De los pescados Salmón, salmón Ve, es de la noticia Te pone esponja Qué rico Qué rico Pescado rojo Bueno, el salmón A ver Y miren, señores 23 cada pieza De salmón Así que Vamos por las carnes Ahora, ¿no? Pechuguita Unos camarones También, señores 12 de proteína Vamos La carne magra, señores Bueno, señor 23 de proteína También Desde que estamos En el gimnasio A todos le vemos La tabla de nutrición La pechuguita, señores Pechuguita Ahorita estamos buscando El pavo Para los sándwiches Con el pan integral Miren, señores Ese Está riquísimo 8 gramos de proteína La crema de maní Pero Ahorita tenemos Así que nos la vamos a llevar Jengibre, señores La testosterona Nos ayuda A nosotros A desarrollar el músculo No sé en qué Los espárragos Señores Rico El potasio, señores También Mira, aguacate Estamos en Walmart El pre-workout Solo que es de 200 miligramos La que tomamos nosotros Es de 335 Algo así Este es para Cuando vas comenzando Se les recomiendo Este, 200 miligramos Si vas comenzando Pre-workout Un pre-entreno Antes de ir al gimnasio Miren Algo leve Tenemos ya Los huevitos Y un batidito de proteína Y nos vamos Ya quedó, señores Ya quedó, señores Ahorita Nos vamos a quemar Toda esa energía Del gimnasio No se olviden No se olviden Después de venir A entrenar, señores A recargar energías Proteínas, señores Y a mutar A mutar A mutar, señores Eso es Gracias.